Chilpanciño, la fiscalía informa que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio de una menor de edad en la capital del estado, quien fuera privada de la vida en el punto conocido como Barranca de la Colonia Mirabal calle Juan Vega de Chilpancingo, guerrero. Todo bajo protocolo de feminicidio y perspectiva de género. Lee también, este jueves asesinaron a 10 hombres en Guerreros trata de una joven de aproximadamente 17 años de edad quien solo vestía al parecer una blusa de color rojo, tines verdes fosforescentes y no tenía pantalón, además presentaba una herida en el cuello producida con algún tipo de arma blanca. Como lo informó Digital Guerrero, foto, Digital Guerrero estos hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación, por el delito de homicidio doloso, en contra de quien resulte imputado. Lee también, Fiscalía investiga asesinato de cuatro personas entre ellas dos menores de acuerdo al resultado de la necropsia practicada, la causa de muerte fue por traumatismo craneoencefálico y cuello con lesión a órganos por instrumento punzocortante, asimismo la víctima presentó signos de ataque sexual. En esta nota, Guerrero feminicidio jovencita.